Me encuentro con la SOMPO, así es como le llaman al Grupo Musical Experimental de la UCR. ¿Quiere conocer de su historia? Acompáñenos. Unos se dedican solamente a cantar, otros ejecutan instrumentos de percusión, viento y cuerdas. Alrededor de 30 jóvenes conforman el Grupo Musical Experimental Universitario. Bueno, la SOMPO es una familia, así que muchos amigos, una segunda madre, doña Pá, y mucho musicalmente, más que todo, ya que esto despierta en una como persona, unas grandes ganas de aprender más. Con cada ensayo los estudiantes aumentan su sentido de pertenencia a la agrupación, tanto así que hasta le pusieron un sobrenombre, la SOMPO. Y nosotros, cada vez que vamos de concierto, parecemos SOMPOPAS, porque todos cargamos, qué sé yo, una conga aquí, y una guitarra acá, y la marimba, verdad, y todas estas cosas. Entonces, bueno, para mí este trabajo grupal y esta escena como de hormigas, es lo que hace que nos parezcamos a, o que nos digamos a SOMPO, verdad, al Grupo Experimental. No solo interpretan música costarricense, al contrario, el repertorio incluye obras de todo el continente americano. Cumbia, salsa y boleros son algunos de los géneros musicales que han incorporado desde hace más de 10 años. Entonces, decidimos ir transformando muchas cosas del grupo, y entre ellas el nombre. Entonces, ahí fue donde nació el nombre de Grupo Musical Experimental Universitario. Entonces, digamos que ese nombre lo tiene como hace como 8 años. Si usted desea pertenecer a la SOMPO, necesita disciplina y disposición para asistir a los ensayos dos veces por semana. Allí no solo encontrará amigos, sino también amor por la música.